TINF NOTICIAS Desde Esquerra Republicana, cálmense, que vuelva al juzgado en el que casaba a Fran Rivera, que vuelva al ayuntamiento en el que colocaba calles a vírgenes y que vuelva a montar fiestas para la duquesa de Alba, pero sobre todo no vuelva a jugar con la seguridad de la ciudadanía de Cataluña. Muchas gracias.